Hola, ¿cómo estás mi querido signo de Virgo? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, mi querido signo de Virgo. Ya sabes que estamos aquí cada lunes y cada jueves para conectar con tu energía, Virgo, para poder guiarte, para poder recibir los mensajes de transformación que nos tiene el universo, siempre comenzando con la energía del Tao y después ya revisaremos algo más específico con el amor, el trabajo, las relaciones, desde la energía del tarot, ¿de acuerdo? Virgo, tu energía general, mucha sabiduría interior, mucho recibir, mucho recibir acompañamiento y no te preocupes Virgo si de verdad de pronto sientes que vas sola, solo a la deriva porque estás en un proceso de aprendizaje, de readaptarte, de volver a comenzar. Estás con una energía de vacío, la energía de vacío es una energía de aprender mucho. Si te das cuenta en energía masculina, yin, yang y femenina, yang, tenemos este principio flexible, este principio de ok, tengo y sí, tengo, aquí sí es un tengo que permitir que los demás me muestren cómo se hacen las cosas, tengo que permitir que otras personas me muestren el camino y no se trata tampoco Virgo de desconfiar de tu inteligencia, de tu sabiduría, ¿sí? Sino de si vas a avanzar Virgo, si te vas a atrever a algo, de verdad Virgo tienes que afrontarlo desde una manera abierta. Habrá momentos Virgo en donde simplemente es necesario escuchar las sugerencias de otros, donde simplemente tu intuición tienes que hacerle caso más allá sobre el qué digan los demás, el qué problemas se vayan a presentar. No Virgo, tienes que ir flexible. Si algo no se resuelve rápido, si algo no fluye como debe de fluir, sigue encontrando maneras. ¿Por qué Virgo? Porque el que tú te abras, el que tú estés con esta energía de recibir, si te das cuenta es la imagen de un vientre, es el cuerpo de una mujer y está completamente en la energía femenina de recibo toda la energía, ¿para qué? Para dirigirme a otro lugar. Y aunque a veces ese lugar esté confuso, esté difuso, no hay una idea clara de hacia dónde debo ir. Realmente Virgo, este movimiento, este viaje es una aventura para ti. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando, lo que estás necesitando en este momento con la energía universal es ampliar tus horizontes. Ya veíamos Virgo en tus lecturas pasadas que tú estabas necesitando encontrar el equilibrio, cuidando primero tu salud, equilibrándote tú, encontrando tu propia conexión interna, tu propia voz. Y cuando me refiero a tu propia voz, Virgo, es de verdad hacer que mis acciones tengan que ver con mi mente. O sea, no que mi mente esté soñando unas cosas, pero mi cuerpo no se está moviendo. Aquí de verdad ya te veo moviéndote y ya te veo diciendo no me importa, voy a romper el estereotipo, voy a romper el patrón que he seguido, que sé que no me ha funcionado, porque te veo dispuesta, dispuesto a cambiar totalmente, Virgo. Ahora sí, vamos a revisar, Virgo, ese cambio en dónde se va a estar dando, Virgo. Te recuerdo que esta primera energía es la universal, de acuerdo a la posición planetaria. Así es como bajamos la información desde el Tao. Y ahora vamos a recibir guía a través del tarot. ¿Qué mensajes divinos, qué sabiduría interna es la que está buscando Virgo? ¿Qué es lo que quiere aprender? ¿Hacia dónde se quiere dirigir? Ok, Virgo. Mira, vamos a tomar estas dos cartas que se asomaron. Siempre confío. Ok, tus cartas están... cayó primero esta. Hablando mucho, Virgo. Ok, Virgo. Increíble. A ver, aquí hay cuestiones con signos de fuego muy claras, muy claros. Virgo, aquí hay personas del signo de fuego que todavía siguen resonando en tu mente, en tu memoria. También vemos a personas como con un poco de... no, que son personas del signo de agua, pero que están un poco en tu mente, que todavía hace falta soltar atrás. Esto puede ser un escorpio, piscis, cáncer, pero me resuena mucho más piscis y escorpio. Y también como un problema que hay respecto a una relación con un signo de fuego, un león, sagitario, un aries. Pero en general, esta sinergia, este enlace energético que tienes con estas personas, es lo que te está llevando a decir, a ver, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo de verdad puedo terminar algo en mi vida que está ahí fluyendo? Yo creo que a muchos no les va a gustar, Virgo. De verdad, la primera carta, el 9 de bastos, veo a personas que sigues... Están contigo, pero te tienen envidia. Es como si fueran personas que tuvieran una doble cara, que de pronto te hablan como bonito, como diciéndote, ah, qué increíble esto y el otro. Pero realmente, Virgo, yo, siendo sincero, y aquí los guías con esta carta, me están diciendo, Virgo, tú estás queriendo tu libertad. O sea, esta energía universal en relación al loco, es que tú estás dando el salto, ya no te está dando miedo lo que en el pasado te daba miedo con esta luna. Tú estás yendo de frente a tus miedos y decir, a ver, si pasa, que pase, no me importa, voy adelante. Con este as de bastos también nos están diciendo que estás recuperando la energía. Esta energía que de alguna manera un signo de agua o fuego te robó durante mucho tiempo, porque yo siento que aquí fue un periodo largo. Por eso con la carta del peregrino estás yendo hacia adelante. Aquí hubo como mucha soledad en el pasado y en este presente esa soledad realmente se convierte en necesito estar sola, solo, a solas conmigo. Necesito encontrar de nuevo mi punto origen. Y esto es característico de Scorpio. ¿Por qué? Cuando me refiero ahorita ya a Scorpio, ya no me refiero a una persona como tal. Me refiero a la energía del mes de Scorpio. Estamos en el mes de Scorpio. ¿Qué nos pide Scorpio? Scorpio, transformación, soltar el pasado, avanzar. Por favor, Virgo, dejar a un lado atrás todo eso y no hace falta que digas ya no me va a importar. No, al contrario, tiene que importarte pero de una manera distinta. Ya no tiene que evocarte enojo o rubia, sino perdonar el pasado, tomar el aprendizaje de eso que hubo y tú seguir adelante en tu camino. ¿Por qué, Virgo? Porque veo que esencialmente sí, en este punto de tu vida tú vas avanzando sola, solo, confiando en tu sabiduría interior, confiando en tu camino porque personas se alejaron. Aquí puede que tú hayas tenido como discusiones, divergencias. Para otros también fueron en relaciones como muchos conflictos y simplemente el que unas personas se hayan alejado de tu vida es lo que te hace sentir mejor. Recuperas tu estabilidad mental, pero esa misma experiencia es la que te dice, Virgo. Qué bueno, Virgo, que sucedió esto de esta manera para que te dieras cuenta que sí estabas en el camino correcto, pero no estabas con la energía correcta. Siento que muchos, Virgo, realmente estaban en el lugar correcto, pero su mente estaba siendo distraída por otras cuestiones, ¿sí? Porque las dos líneas que me salen aquí son muy distantes. Haz de cuenta, tú estabas queriendo lograr algo en un campo de tu vida, no sé, en el trabajo, etcétera, en los estudios. Y del otro lado, tú estabas dando toda tu energía como a relaciones, ¿sí? Y en este punto de tu vida, ya que te has liberado de gran parte, se haya ido quien se haya ido, personas que tienes que perdonar, simplemente toma el aprendizaje. Te veo realmente recuperando tus emociones con este rey de copas. Aquí date cuenta que es una persona que fluye, está vaciando una copa y la otra la tiene aquí. Y esta otra copa que tiene ahí son aquellas emociones fuertes. Y este rey de copas también nos dice que estás poniendo atención en lo que hay que poner atención, en lo que hay que poner realmente interés para avanzar en la vida, Virgo, ¿de acuerdo? Por otro lado, el enfrentar tus miedos, aquellas cosas que fueron muy ilusorias, aquellas personas que de alguna manera no te dijeron la verdad en su tiempo, que simplemente quisieron jugar contigo porque tenían como, a ver, entre sí y no, tú te cansaste de eso. Yo te veo más que nada triunfando, pero en colaboraciones laborales. Te veo triunfando en estudios. Cualquier cosa que quieras empezar respecto a esto, Virgo, estos días, o que tú quieras empezar a planear algo constantemente que realmente salga bien. Y cuando me refiero a que realmente salga bien, es porque realmente le vas a poner toda la energía, toda la energía de este haz de basto, ¿sí? No dejemos de lado que aquí el subidón de energía que vas a estar teniendo es para hacer cambios para ti, no para otras personas. ¿De acuerdo, Virgo? Y este tres de copas es lo que nos está confirmando que tus miedos, el signo de la energía de Scorpio, viene a movertelos. Y te recuerdo, no hablo de una persona del signo de Scorpio, si hay una persona de agua vibrando del pasado, que puede ser cáncer, piscis, Scorpio, esto es otra energía totalmente distinta, es la energía universal. Ahora, Virgo, atento, porque habrá personas, y esto no es para todos, del signo de fuego, que vuelven a acercarse porque han notado ese cambio, están notando que tú ahora vibras distinto, están notando que tú tienes otra esencia, que tú estás, tu alma está gritando, y ese cambio ya lo estás manifestando poco a poco, Virgo, no te aceleres, simplemente aprende todo lo que puedas, reconfigúrate todo, porque de verdad, la energía de Scorpio te está cayendo como anillo al dedo. Es como esa sensación de decir, ok, me siento vacío, pero a pesar de sentirme vacío, sentirme en la nada, me siento bien, porque me estoy alimentando de cosas que realmente me van a servir para mi vida. Y ojo, perdón que me haya ido tanto por ahí, pero es que las personas que van a estar notando eso, ojo, que regresan. Bueno, algunas personas como Aries, Leo, Sagitario, pueden estar regresando a tu vida, pueden estar volviéndose a conectar contigo, y atento porque es la misma historia, de verdad, es chistoso, ¿no? Pero bueno, Virgo, esta lectura sin duda nos está diciendo que ya estás en otro nivel, ya estás en otra vibración, estás en el periodo de reconstitución, pero ya en un nivel brutal, así grande, 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 porque te veo sabia, sabio. De hecho, esta es la carta del ermitaño en el tarot, pero aquí se llama el peregrino, y es una persona que va avanzando, o sea, es tu propia carta, Virgo. Y aquí el triunfo lo vas a tener cuando enfrentes tus miedos, cuando sueltes el pasado, cuando perdones y digas, todo ha sido necesario hasta el día de hoy, sigo avanzando, y es cuando se active esta carta, ¿de acuerdo, Virgo? Ahora, vamos a revisar finalmente, mi querido signo de Virgo, el mensaje de tus ángeles, la protección que nos están mandando los ángeles para ti, mi querido signo de Virgo, con este bello oráculo. Ok. Dos de bastos es la carta número dos, tal vez te esté resonando mucho la carta número dos, porque te acaba de salir aquí como primera carta, carta dos, y te vuelve a salir una carta con el número dos, atento, que esto ya es tu energía dos mil veinte, dos, dos, dos mil veinte. Amor y sabiduría, Virgo. ¿Qué te estoy diciendo? Recuperación en emociones, recuperación en tu propio amor hacia ti, en conectar con personas que vibran alto, que realmente generan cambios en el entorno. Y sabiduría, tu propia carta, el ermitaño es la carta a alguien que ya está encontrando la sabiduría, aprendiendo a recibir de otros, porque tú sabes Virgo perfectamente bien, que cuando conoces cierta información, si a veces se nos sale el ego de decir, yo sé más que esto, pero si te abres como la flor de loto, tú ese conocimiento lo vas a asimilar, y en una semana tú ya tienes las respuestas a todo aquello que otros no veían en ese momento. Y aquí nos lo confirma este ángel con el dos de bastos que nos dice, es la ayuda divina, la ayuda de Dios, la ayuda del universo. Virgo, vas a estar obteniendo victorias sobre aquellas personas que han querido atacarte. Siento Virgo que aquí muchas personas te hicieron entrar en un estado de estrés, pero personas que de verdad te decían una cosa, y al final nunca sucedía nada. Y por otro lado eso te hizo entrar en conflicto como con otras personas, así que Virgo simplemente aprovecha esta reestructuración, recibe, avanza y conéctate contigo, y atento a estos signos de fuego que probablemente en esta semana, por sentir tu energía o por querer sentir tu energía van a estar ahí. Solamente tú decides cómo darle la vuelta a esto Virgo, porque estás de verdad muchos de ustedes simplemente van a pasar de largo y el universo los está protegiendo. Virgo, muchas, muchas, muchas gracias. Te dejo aquí debajo tu lectura del mes de noviembre completa y las prácticas que estamos haciendo del mes de noviembre, noviembre, diciembre todo 2021 que son las prácticas del maestro constructor de mundos. Bueno Virgo, bendiciones y creo que por ahí se escuche el señor de los bolillos, pero no le voy a poner pausa al video, siempre pasan los vendedores a esta hora, y muchas gracias de verdad por estar aquí conectados, bendiciones a todos, y a aquellos que me han estado escribiendo de cómo van con las prácticas, de verdad les agradezco mucho porque ustedes me confirman que ese momento de la luna del 31, de lo que nos pasó, porque ya me di cuenta que a todos nos pasaron cosas súper súper vibrantes, era enfrentar el miedo, y Virgo, tú aquí estás yendo hacia allá. Algunos teníamos algo tan atorado, tan fuerte, que la luna simplemente nos empujó a decir, órale, enfréntate, pero bueno Virgo, tú estás yendo tranquilo a enfrentarte de una vibración increíble, adelante con ello. Gracias Virgo, te veo el jueves dentro de cuatro días, bendiciones. Gracias.